La Asociación Nacional de Secretarios de Turismo ha solicitado a las autoridades del gobierno federal que el cobro de 42 dólares a pasajeros de cruceros sea de manera gradual, anunció el titular de turismo en Guerrero, Simón Quiñones Orozco. Y también lo que estamos pidiendo es que parte de esos recursos que se recauden vengan a los estados y a los municipios para poder dar mantenimiento y hacer acciones de actualización de los puertos, cosa que ya va a ocurrir, cosa que ya anunció nuestra presidenta. Añadió que el anuncio que hizo la presidenta de México sobre la reactivación del puerto marítimo de carga es muy importante para la economía de Acapulco. Creemos que es la ruta que debemos de seguir para la recuperación turística que Acapulco necesita y también va a ser parte importante del programa que se va a anunciar de Acapulco se transforma contigo, esta parte del tema de la terminal de cruceros, de la terminal marítima va a ser importante y parte fundamental de este anuncio. Informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.